Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a realizar esta puntilla que es de vuelta y vuelta alrededor de nuestra servilleta. Vamos a comenzar con una base que va a ser de espacios de 4 cadenas, medio punto. 4 cadenas, medio punto. Así vamos a trabajar alrededor de nuestra servilleta. Una vez que ya tengamos nuestra base de espacios de 4 cadenas, medio punto, nos ubicamos en un medio punto. Y vamos a subir con 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cargo mi gancho y realizo un macizo en este mismo medio punto. Esto es para formar un pequeño triangulito. Una vez que lo tengamos vamos a hacer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos vamos a brincar 2 espacios. 1, 2. Y en el tercer espacio vamos a hacer 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Nuevamente repito las 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cargo mi gancho. Me brinco 2 espacios. 1, 2. Y en el medio punto hacemos un macizo. 3 cadenas. Y nuevamente un macizo ahí mismo. Y aquí ya realizamos este mismo triangulito del inicio. Nuevamente volvemos a repetir 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos brincamos 2 espacios. 1, 2. Y en el tercero trabajamos los 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y nuevamente volvemos a repetir las 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cargo mi gancho. Me brinco 2 espacios. Y en el medio punto volvemos a repetir lo que es nuestro triangulito. Las 3 cadenas. Y el macizo. Y ya tenemos nuevamente el triangulito. Entonces volvemos a repetir el mismo procedimiento hasta dar la vuelta a nuestra servilleta. Para la siguiente vuelta nos vamos a ubicar en el triangulito. Vamos a subir con 3 cadenas. Cargo mi gancho y voy a trabajar 6 macizos. Y contando las cadenas van a ser 7. Tenemos 2, 3, 4, 5, 5, 6, y 7. Ya que tenemos 7 volvemos a repetir las 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora vamos a dejar el primer medio punto y nos pasamos al siguiente. Vamos a hacer 3 medios puntos. 1, 2, y 3. Acá nos va a sobrar un medio punto también. Volvemos a repetir las 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cargo mi gancho y me paso al siguiente triangulito y vuelvo a repetir 7 macizos. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7. Nuevamente vuelvo a repetir las 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Medio punto brincándome el primero. 1, 2, y 3. Nuevamente 7 cadenas. Cargo mi gancho y repito los 7 macizos en el triangulito. Y así vamos a repetir el mismo procedimiento hasta dar la vuelta a nuestra servilleta. Para la siguiente vuelta nos vamos a ubicar encima del primer macizo de los 7. Vamos a subir con 3 cadenas y en esta vuelta vamos a trabajar un macizo separado de una cadena. Entonces agregamos una cadena más, me paso al segundo macizo, una cadena, un macizo, una cadena, un macizo. Así voy a trabajar encima de cada uno de los que están abajo. Así nos tienen que salir nuevamente 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora volvemos a repetir las 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y nuevamente 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cargo mi gancho, me paso al primer macizo de los 7 y vuelvo a repetir una cadena y un macizo. Una cadena, un macizo. Una vez que ya tenemos los 7 macizos separados por una cadena, volvemos a repetir esto mismo para pasarnos al siguiente motivo. Y así vamos a repetir alrededor de nuestra servilleta. Una vez que tengamos la vuelta anterior, nos vamos a ubicar en el espacio de una cadena. Así. Y vamos a trabajar en cada uno de los espacios entre macizo y macizo. Aquí vamos a hacer 4 cadenas, 2, 3, 4, medio punto, 4 cadenas, medio punto, 4 cadenas, medio punto, 4 cadenas, medio punto. 4 cadenas, medio punto, así nos tienen que salir 5 arquitos, 1, 2, 3, 4, 5, ahora vamos a hacer 9 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me paso al primer espacio del siguiente motivo, así, y vuelvo a repetir los arquitos de 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, medio punto. 1, 2, 3, 4, medio punto, 1, 2, 3, 4, medio punto, 1, 2, 3, 4, medio punto. 1, 2, 3, 4, y medio punto. Y nuevamente vuelvo a repetir las 9 cadenas para pasarme al siguiente motivo. Y así repetimos alrededor de nuestra servilleta. Ahora, para la siguiente vuelta, nos ubicamos en medio del primer arco y vamos a hacer 4 cadenas, 4 cadenas, medio punto encima del segundo, 4 cadenas, medio punto en el siguiente, 4 cadenas, medio punto en el siguiente, 4 cadenas, y medio punto en el último arco. Así, así, ahora 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, cargo mi gancho y voy a contar 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. En la cadena número 5, realizamos este macizo, ahora 3 cadenas, y nuevamente un macizo en la quinta cadena. Ahora 4 cadenas, y medio punto encima del primer arco. Nuevamente volvemos a repetir los arco de 4 cadenas, medio punto. 4 cadenas, medio punto. 4 cadenas, medio punto. 4 cadenas, medio punto. Vuelvo a repetir los 4 macizos Cargo mi gancho y en la cadena número 5 De las 9 Realizamos este macizo Ahora 3 cadenas Y nuevamente ahí mismo El segundo macizo Ahora las 4 cadenas Y vuelvo a repetir nuevamente lo mismo Así vamos a dar la vuelta a nuestra servilleta Ahora para esta vuelta nos ubicamos nuevamente en medio del primer arquito Y volvemos a repetir los arquitos de 4 cadenas medio punto 4 cadenas medio punto 4 cadenas medio punto Nuevamente hago 4 cadenas Cargo mi gancho y hago un macizo encima del macizo que sigue Ahora una cadena cargo mi gancho y aquí en medio hago un macizo Ahora 3 cadenas y nuevamente un macizo ahí mismo Ahora una cadena y un macizo encima del macizo que está abajo Así Ahora las 4 cadenas nuevamente medio punto en el arquito Y vuelvo a repetir los arquito de 4 cadenas medio punto 4 cadenas 4 cadenas Nuevamente Un macizo Un macizo Un macizo Una cadena Un macizo en las cadenas que están en medio 3 cadenas Nuevamente un macizo ahí mismo Ahora la cadena Ahora la cadena Y el macizo Vuelvo a repetir las 4 cadenas y medio punto en el primer arquito Y vuelvo a repetir el mismo procedimiento hasta dar la vuelta a nuestra servilleta Para la siguiente vuelta nos ubicamos en medio del primer arquito y vuelvo a repetir las 4 cadenas Medio punto 4 cadenas Medio punto Y ahora las 4 cadenas para llegar al motivo Un macizo encima del primer macizo Un macizo en el espacio de una cadena Un macizo encima del siguiente macizo Y ahora en el espacio de 3 cadenas trabajamos 5 macizos 1 2 3 4 4 Y 5 Ahora un macizo encima del que está abajo Un macizo en el espacio Un macizo en el último macizo Así Y nuevamente las 4 cadenas Medio punto en el primer arquito Y vuelvo a repetir los arquito de 4 cadenas Medio punto Y nuevamente 4 cadenas para llegar al motivo Y vuelvo a repetir Un macizo en el primer arquito Un macizo encima Uno en el espacio 5 en el espacio del medio Uno encima Nuevamente en el espacio Y el último macizo encima del que está abajo Vuelvo a repetir las 4 cadenas Y medio punto en el primer arquito Repito lo mismo hasta dar la vuelta a nuestra servilleta Para la siguiente vuelta nos ubicamos en medio del primer arquito Nuevamente repetimos 4 cadenas Y medio punto en el siguiente Ahora las 4 cadenas para llegar a este motivo Cargo mi gancho Y trabajo un macizo encima del primero Ahora 2 cadenas Cargo mi gancho Y ahora me voy a brincar un macizo Uno Y en el siguiente Trabajo este macizo Ahora 2 cadenas Nuevamente cargo mi gancho Y enseguida me voy a brincar 2 macizos Uno, dos Y trabajamos en el macizo Que está exactamente en medio Ahora 3 cadenas Y nuevamente un macizo Aquí mismo Ahora 2 cadenas Cargo mi gancho Y me brinco 2 macizos Uno, dos Y en el siguiente Así Así Ahora 2 cadenas Cargo mi gancho Y me paso al último macizo Dejando un macizo en medio Al igual que acá Ahora las 4 cadenas Medio punto En el arquito 4 cadenas nuevamente Medio punto Vuelvo a repetir Las 4 cadenas Para llegar nuevamente Al motivo Trabajo un macizo Dos cadenas Me brinco Solo un macizo Nuevamente dos cadenas Cargo mi gancho Y ahora me brinco Dos macizos Uno, dos Ahora las 3 cadenas Y nuevamente un macizo Ahí mismo Dos cadenas Me brinco Dos macizos Dos cadenas Y me paso Al último macizo Dejando un macizo En medio Nuevamente Nuevamente las 4 cadenas Medio punto En el arquito Y volvemos a repetir Lo mismo Ahora para la siguiente vuelta Nos ubicamos En medio del último arquito Y hacemos las 4 cadenas Cargo mi gancho Cargo mi gancho Trabajo Encima del primer macizo Ahora en el espacio Dos macizos Ahora en el macizo Nuevamente Nuevamente Dentro del espacio Dos macizos En el macizo Ahora en el espacio De en medio Donde están las 3 cadenas Trabajamos 5 macizos 1 2 2 3 4 4 Y 5 Ahora en el macizo Y nuevamente Y nuevamente Volvemos a trabajar Dos macizos En los siguientes espacios Uno en el macizo Los dos Del espacio Y el último macizo Nuevamente Las 4 cadenas Medio punto En el único arquito Nuevamente Las 4 cadenas Cargo mi gancho Y vuelvo A repetir Los mismos macizos En este siguiente motivo Y así trabajamos Alrededor de nuestra Servilleta Una vez que ya tengamos La vuelta anterior Vamos a hacer La penúltima vuelta Nos vamos a ubicar Encima del Primer macizo Y vamos a subir Con 3 cadenas Y ahora vamos a hacer Las 2 cadenas Que formarían El Espacio Cargo mi gancho Me voy a brincar Dos macizos Y en este macizo Que está Encima de esta Línea Hago el macizo Nuevamente Nuevamente Dos cadenas Nuevamente Me brinco Dos Y vuelvo A trabajar En este macizo Que sigue Esta línea Dos cadenas Nuevamente Y ahora Trabajo En el macizo Que está En medio De los 5 Brincando Dos Uno Dos Y estamos Trabajando En el macizo Que está En el mero Centro Ahora Las 3 cadenas Y nuevamente Un macizo Ahí mismo Dos cadenas Un macizo Siguiendo Esta línea Nuevamente Dos cadenas Un macizo Siguiendo La siguiente Línea Dos cadenas Y un macizo Encima Del Último Así Ahora Vamos a hacer 6 cadenas Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Cargo Mi gancho Y vuelvo A trabajar En el primer Macizo Del motivo Y vuelvo A repetir Estas Casitas Una vez Que ya Tengamos La vuelta Anterior Vamos Con la Última Vuelta Y nos Vamos A ubicar Encima Del primer Macizo Vamos A subir Con 3 Cadenas Cargo Mi gancho Y hago Dos Macizos En el Espacio Ahora Ahora Un macizo Encima Del macizo Que sigue Y en este Macizo Vamos a hacer 3 Cadenas Y Medio Punto Para formar Un piquito Ahora Dos Macizos En el Siguiente Espacio Nuevamente Un macizo Encima Del macizo Que sigue Y vuelvo A trabajar El piquito Cada que Trabajemos Encima De Uno De Los Macizos De La Vuelta Anterior Vamos A estar Trabajando Un Pequeño Piquito Entonces Nuevamente Dos Macizos En el Espacio Que sigue Uno Encima Del macizo Las Tres Cadenas Medio Punto Y En el Triangulito Del Medio Trabajamos Los Cinco Macizos Y En el Tercer Macizo Llevamos Dos Tres Trabajo Tres Cadenas Y Medio Punto Hacemos Los Dos Macizos Que nos Faltan El Macizo Que va Encima Del Macizo Las Tres Cadenas Y Medio Punto Vuelvo Vuelvo Trabajar Dos Macizos En Los Espacios Encima Del Macizo Las Tres Cadenas Y Medio Punto Dos Macizos Nuevamente Nuevamente Uno Uno En El Uno Encima Y Las Tres Cadenas Medio Punto Dos En El Último Espacio Así Y Ahora Este Último No Lo Trabajamos Aquí Vamos A Hacer Medio Punto En Medio De Las Seis Cadenas Así Ahora Aquí Cargo Mi Gancho Y Me Paso Al Primer Espacio Del Siguiente Motivo Donde Trabajo Dos Macizos En El Espacio Y Vuelvo A Repetir El Mismo Procedimiento Que Esta Parte Una Vez Que Terminemos La Última Vuelta Así Nos Quedará Nuestra Muestra Recuerden Cada Vuelta Se Da Alrededor De Nuestra Servilleta Esta Solo Es Una Pequeña Muestra Espero Que Les Haya Gustado Este Video Si Es Así No Olviden Darle Me Gusta Comentar Y Compartir Las Espero En El Siguiente Tutorial Minas T T T T T T